Muy bien, chicos, bueno, vamos a completar nuestros ejercicios en base al tema que estuvimos trabajando el día de ayer. Estuvimos hablando acerca de lo que es la entrevista, ¿verdad? También recordemos, ¿verdad?, que la entrevista es un diálogo formal, ¿verdad? ¿Y por qué es un diálogo formal, verdad? Porque necesitamos una previa preparación para llevarla a cabo, ¿verdad? Entonces necesitamos prepararnos para llevar a cabo esta entrevista, este diálogo, ¿verdad? Entonces, por eso es formal. Recuerda, tengámoslo presente. ¿Mis, qué páginas? Estamos en la página 16, corazón. Página 16. Libro, libro. De libro, corazón. Por eso estoy mencionando página 16. Libro de lenguaje, ¿verdad, mis? Sí, corazón. De libro de comunicación y lenguaje, ¿de acuerdo? Página 16. Entonces, ¿verdad? También les mencionaba, ¿verdad? Y tengamos presente que cuando nosotros llevamos a cabo una entrevista, ¿verdad? Tenemos cuatro puntos importantes que se deben de tomar en cuenta. Lo que es la apertura, la orientación, el desarrollo y el cierre, ¿verdad? Entonces, la apertura se refiere al saludo, ¿verdad? O una llamada de atención para dar inicio al diálogo, ¿verdad? Entonces, todos estos pasos se deben de tomar en cuenta porque yo les mencionaba, si vamos a hacer una entrevista, no solamente yo voy a llegar y disculpe, yo quiero saber. No, ¿verdad? Sino que saludamos, ¿verdad? Debe de haber una apertura. Ahora, una orientación, ¿verdad? Esta fase nos introduce de manera general a analizar durante la entrevista, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero, en la orientación, yo a la persona que voy a tener acá, que voy a entrevistar, ¿verdad? Bueno, yo quiero conocer acerca de esta persona, quiero conocer acerca de cuál es, por ejemplo, si en este caso puedo decir qué piensa o qué proyectos. En este caso, sí, es importante que tomemos en cuenta que es de manera general al tema que se va a analizar durante esta entrevista, ¿verdad? Entonces, yo le puedo preguntar a este personaje importante, le quiero preguntar en la orientación, vamos a ver, podemos hablar acerca de qué piensa o la comunidad, ¿verdad? Cómo se siente la comunidad, nos va a introducir, ¿verdad? Porque si vamos a analizar algunas preguntas en base a conocer proyectos, a conocer visiones, a conocer metas que tenga con la comunidad. Entonces, en la orientación, pues, puedo iniciar con ello, ¿verdad? Cómo, de manera general, cómo se ha sentido, pues, en la comunidad, cómo le han tratado a las personas, ¿verdad? Entonces, no es directamente una pregunta como tal, ¿verdad? Sino que nos está orientando, ¿verdad? De manera general, en este caso, acerca de la comunidad en general, ¿verdad? No le estoy preguntando específicamente por un proyecto en sí, sino que de manera general, ¿verdad? Entonces, en la orientación nos está introduciendo el tema y luego, pues, bueno, ya hablamos, ¿verdad? Este, de esta, ya pasamos a esta fase introductoria, ¿verdad? Ya hablamos, este, de manera general, ¿verdad? Acerca del tema, ¿verdad? Este, entonces ahora ya puedo pasar a lo que es el desarrollo, ¿verdad? Las preguntas, ¿de acuerdo? Y por último, pues, tenemos el cierre, ¿verdad? Que, con el cual, pues, se da por terminar la entrevista, ¿verdad? Entonces, son cuatro puntos importantes que nosotros debemos de tener, de tomar en cuenta para llevar a cabo una entrevista, ¿ok? Y también, pues, hablamos acerca de los aspectos importantes para este diálogos efectivos. Mostrar la amabilidad y educación, utilizar expresiones de cortesía, ¿verdad? También muy importante. Este, escuchar atentamente sin estar interrumpiendo, ¿verdad? Sino que hay que escuchar atentamente, ser muy cuidadosos también con todos estos aspectos, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ir a la página diecisiete, ¿de acuerdo? Todos busquemos la página diecisiete. Bueno, mi página diecisiete. Este, voy a explicar la actividad que vamos a realizar y está en la página diecisiete. Dice, imagina un tema sobre el cual, este, debes hacer una entrevista. Graba, este, un video, un personaje reconocido de tu comunidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a imaginar, ¿verdad? Este, que nosotros tenemos que hacer una entrevista, ¿verdad? El video, pues, no lo vamos a llevar a cabo, ¿verdad? No vamos a poder grabar. Sin embargo, solamente vamos a escribir, ¿de acuerdo? Entonces, antes de que pregunten, mis, ¿tengo que hacer grabar el video? No, no vamos a grabar ningún video, ¿de acuerdo? No vamos a grabar ningún video, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar, ¿verdad? Como les mencionaba, este, que vamos a hacer una entrevista. Y vamos a hablar acerca de un tema muy, muy importante. Y, eh, esta entrevista la vamos a llevar a cabo con un personaje reconocido en nuestra comunidad. No precisamente cuando hablamos de, 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 algún personaje esté reconocido en la comunidad. No específicamente tiene que ser el, el alcalde, ¿verdad? Solo el alcalde, sino que podemos, si nosotros tenemos conocimiento de otra persona, ¿verdad? Este, también que conoce, eh, acerca del tema, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos, este, colocar, este, elegir a este personaje, ¿verdad? Entonces, pensemos, ¿a quién vamos a entrevistar? ¿A quién entrevistaría? Escribo su nombre en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, dice, este, escribimos, este es su nombre. En el espacio, eh, y luego, pues, vamos a escribir, dice, escribe su nombre. En el espacio a continuación, redacta la apertura y la orientación que usarías. Entonces, por ejemplo, yo conozco, por ejemplo, al señor, este, José López. El señor, este José López, es un gran, eh, granjero, ¿verdad? Es un gran, este granjero, agricultor, por ejemplo. Entonces, coloco, mi personaje sería don José López. Yo quiero conocer acerca del, del cuidado, ¿verdad? Le voy a hacer una entrevista para que pueda también darlo a conocer con otras personas. Le voy a hacer una entrevista, este, para que él me pueda, este, mencionar, ¿verdad? Para que él me pueda decir cuáles son los cuidados, ¿verdad? Para tener, pues, este, de cada uno de los animales que tiene en su granja, ¿verdad? Este, cuál es la importancia, ¿verdad? De todo ello, ¿verdad? De los animalitos que, que tiene en su, en su granja, en su finca, podría ser, ¿verdad? Entonces, bueno, coloco su nombre. José López, ¿verdad? La apertura, ¿cómo voy a iniciar yo esta entrevista con don José? Bueno, vamos a ver, yo voy a iniciar, ¿verdad? Saludándolo, ¿verdad? Este, deseando que él y su familia se encuentren muy bien. También, este, deseándole, este, siempre muchas bendiciones, ¿verdad? Por ejemplo, orientación. ¿Cómo, este, cómo vamos a, a, vamos a introducirnos, este, a hablar acerca de, de los animales de la granja, de la importancia que tiene él en su finca, también podría ser, ¿verdad? Bueno, entonces le puedo, podemos iniciar hablando, este, cuál es acerca de su, de su cariño especial o que me describa, ¿verdad? Me podría describir usted, este, qué siente por los animalitos que tiene en la granja o otra orientación podría ser, este, cómo, eh, el cariño que tiene, ¿verdad? O me podría describir cómo es su granja, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay una orientación ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me está describiendo su granja, ¿verdad? Este, y de qué vamos a hablar en la entrevista, acerca de los cuidados, por ejemplo, de cada uno de los animalitos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a realizar. Repito, vamos a pensar, repito, vamos a pensar en un personaje importante, este, de nuestra comunidad, ¿verdad? En general. Si nosotros decimos, bueno, a mí me gustaría, tal vez, entrevistar a alguien que no es de mi comunidad, también lo pueden, puedo, y lo, y he escuchado hablar sobre esta persona, puedo anotar su nombre, ¿ok? Entonces, anotan el nombre de este, de esta persona, ¿verdad? Anotan su nombre. Luego, en apertura, ¿cómo apertura, cómo vamos a aperturar esta entrevista? Escriben, ¿cómo aperturarían esta entrevista? Escriben allí. Luego, en orientación, ¿cuál, de qué manera vamos a orientar en nuestra entrevista? Al tema, ¿verdad? Que es el que vamos a hablar del tema, que vamos a conocer a través de las preguntas que voy a realizar, ¿de acuerdo? Este es el ejercicio que vamos a realizar, ¿sí? Y los que no tienen este, el libro lo trabajan en su cuaderno, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo único que vamos a realizar ahorita. Pensemos, ¿a quién quiero entrevistar? ¿Qué es lo que queremos conocer acerca del tema? Vaseline dice, yo conozco, este, por ejemplo, a alguien, también, tal vez vamos a mencionar a Laura, ¿verdad? A Laura Santos, por ejemplo. Ella es, este, especialista, ¿verdad? Ella es una persona, es una nutricionista, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, coloco su nombre, ¿verdad? Yo la conozco, ¿verdad? ¿De qué nos va a hablar ella? ¿Cuál sería de lo que ella nos irá a hablar? ¿Será de qué ella nos va a hablar acerca del fútbol? Porque también puede ser un tema del fútbol. ¿O ella nos hablará acerca de la nutrición? ¿De qué nos hablará? Nutrición, nutrición. Nutrición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a aperturar, verdad? ¿Cómo voy a, este, orientar? ¿Cómo vamos a iniciar esta entrevista? ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente, como les digo, tiene que ser el alcalde. Podemos pensar en otras personas, ¿verdad? Ok. Ahora pregunto si hay dudas. ¿Puedo aclarar las dudas acerca de lo que es la apertura y la orientación de nuestra entrevista, verdad? Del primer inciso. Entonces, ahora, este, vamos al siguiente, que acá nos indica, ¿verdad? Que realicemos una entrevista, ¿verdad? Que conversemos acerca de la historia de nuestro centro educativo, ¿verdad? Entonces, este ejercicio no lo vamos a realizar. Por el momento no lo vamos a realizar. Igual que el inciso 3, ¿verdad? Porque tendríamos que realizar el inciso 1 y 2 para llevar a cabo el inciso número 3. Entonces, no los vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Hoy solamente trabajamos lo que fue la apertura, pensamos en nuestro personaje, la apertura que tendríamos en esta entrevista, la orientación también que tendríamos en esta entrevista, ¿verdad? Entonces, lo completamos, ¿verdad? Y al finalizar, yo veo que ya varios me mencionaron que ya terminaron. Entonces, por favor, en cuanto terminen, le toman foto y me lo envían, ¿de acuerdo? Recuerden siempre enviarme la foto. Fue lo único que trabajamos y ya lo único que espero en las fotos, ¿de acuerdo?